Y el virus ya entró El efecto va pasando mientras ando enfiestado Me encanta la loquera pero tampoco me pasó Me lanza porque siempre ando bien alertado Y saca la bolsita Y solapa la pasacre en su tierrita Esa de la buena que viene de esta malepas Que toquen una rola, se ve toquen tan ella La nieve blanca ya viene, viene cayendo Y mis camaradas miran que está sucediendo Si miro al diablo y ese vato no me da miedo Sigo la pachanga prenombran y el contraefecto Y saca la bolsita viejo Directamente desde la ciudad social P.H.R.V.C. Boteas de bucana Mi bebida preferida Huesca en las rocas La fiesta va empezando Locas están las morras Huesca en las rocas Y saca la bolsita Y saca la bolsita Y uso la pala Llega La arena que viene de esta malepas Que toquen una rola, se ve toquen tan ella La nieve blanca ya viene, viene cayendo Mis camaradas miran que está sucediendo Y si vieron al diablo ese vato, no me da miedo Sigo la pachanga, prendo un blanco y el contra afecto Sigo la pachanga, prendo un teatro Sigo la pachanga, prendo un teatro Gracias por ver el video